A partir del 30 de octubre hasta el 1 de noviembre en el campo de Cotacota se estará llevando a cabo un importante congreso. Este congreso está relacionado, es el primer congreso boliviano de reptiles y anfibios. Para ello quiero presentar a James Aparicio, jefe de la unidad de zoología del Museo Nacional de Historia Natural, que nos está acompañando en esta ocasión y sin duda estaremos conociendo un poco más acerca de este congreso. ¿Quiénes estarán participando? La cantidad de especies diferentes que existen, no solamente en nuestro país sino en el mundo. ¿Cuáles son estas especies que están en peligro de extinción? Y nosotros, no solamente autoridades y personas relacionadas con este tema, sino la sociedad en general también. ¿Cómo podemos contribuir para que no se pierdan estas especies? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Es un gusto que nos acompañe, bienvenido. Ya forma parte de la familia del lado verde y sin duda es importante también abordar este tema. El primer congreso boliviano de reptiles y anfibios que se estará llevando a cabo del 30 al 1 de noviembre. Sí, es un evento muy importante. Justamente todos los que estamos realizando esta investigación, y hace más de 20 años siempre ha habido la intención de hacer un congreso nacional, juntado con todo el trabajo que se hace a nivel del país, no solamente por investigadores bolivianos, sino también por investigadores extranjeros. Entonces, ha dado la suerte de poder organizar este evento que se realiza en el campus universitario de Cota Cota, aprovechando los auditorios de la carrera de biología que nos han prestado para hacer este importante evento. Específicamente, ¿cuáles son los puntos que se estarán abordando? Porque son varios puntos. Sí, el tema del congreso es biodiversidad y cambio climático, pero dentro de esto tenemos, por ejemplo, áreas que estudian solamente lo que se llama la sistemática de anfibios, la sistemática de reptiles, hay temas de comportamiento, de biología reproductiva, también hay estudios de manejo de colecciones, manejo de especies para aprovechamiento comercial, etc. Es un campo bastante grande de los reptiles y anfibios con diferentes investigadores que han estado trabajando durante los últimos 20 años, como le digo, en este tema. Entonces, va a ser muy interesante, están viniendo biólogos e investigadores de otras áreas que han trabajado en este campo de todo el país, los tenemos de todos los departamentos, y ha sido muy interesante porque ha llamado la atención y ahora tenemos una gran cantidad de investigadores extranjeros interesados en esto, no solamente porque algunos han trabajado en Bolivia, sino por el desarrollo que ha tenido en los últimos años este estudio en Bolivia. Tenemos gente de Chile, de Perú, de Brasil, de la Argentina, de Paraguay, de alrededor, pero también de Estados Unidos, de República Checa, o sea, ha sido interesante y pues se van a presentar más de 120 trabajos en este congreso. Es importante, uno de los puntos de lo que mencionaba, el cambio climático, ¿cómo llega a afectar a estas diferentes especies? ¿Cuántas especies hay en Bolivia? Bueno, en Bolivia tenemos 360 especies de reptiles y 286 especies de anfibios, y obviamente el cambio climático que afecta en el global, también afecta en el país, está ocasionando justamente la desaparición de especies. Están en peligro de extinción. Están en peligro de extinción justamente, y lo interesante de los anfibios y los reptiles es que ellos dependen del sol, dependen de la temperatura para hacer sus actividades, para vivir y todo eso. No son como nosotros que generamos nuestra propia temperatura, ellos dependen realmente de la temperatura ambiental. Entonces esos cambios a ellos sí realmente les afecta, y por eso muchas de estas especies son como indicadores de cambio climático. Estas especies, la cantidad de especies que existen en nuestro país, quizá hay alguna que actualmente esté en peligro de extinción por diferentes factores, ya sea por el cambio climático, incluso por la mano del hombre, en muchas ocasiones. También tenemos mucho que ver. Sí, tenemos varias especies en realidad. Por ejemplo, de los reptiles, la especie que está en mayor peligro de extinción es el caimán latirrostris, el caimán del Chaco, que está en la zona de Tarija. ¿Lo tenemos por aquí? No, aquí no. Estos son reptiles de la zona de los yungas, ¿no? Pero por ejemplo, las tortugas, como se puede ver abajo, que es lo que es el caimán denticulata, también están en peligro. Estas más que todo por aprovechamiento comercial y también por el uso que le da la gente para alimentarse. Pero en el caso del cambio climático es más que todo por la destrucción de su ecosistema natural, ¿no? Ahora es importante, no solamente el trabajo que vienen realizando ustedes, los expertos, biólogos, entendidos, ¿no?, en la materia. También es importante que la población sepa de qué manera puede ayudar, puede contribuir a que estas especies no estén en peligro de extinción. Nosotros, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos aportar el trabajo a la investigación que vienen realizando durante varios años? Sí, lo más importante es el conocimiento. Entonces, nosotros generamos, ya sea a través del museo, a través de esas entrevistas o varios de los proyectos que tenemos, difusión y educación a la gente, para que vaya conociendo las especies y lo importante que son para nosotros. Muchas especies, por ejemplo, con nuestras lagartijas santoandinas, que se las usa para tratamientos médicos naturales en las áreas rurales, que es perfecto, está bien, ¿no? No utilizarlas, por ejemplo, en la ciudad, donde ya podemos tener acceso a parches o a medicinas más modernas y uno que puede ir a una farmacia adquirirla, ¿no? En cambio, en el campo, uno sí tiene que usar muchas de las especies naturales para curarse y tener remedios. Entonces, por ejemplo, este uso en las ciudades ha ocasionado que varias de las poblaciones de lagartijas que tenemos alrededor del alto, via hacha, todo, hayan desaparecido. Y uno sale al campo y ya no ve lagartijas. Y estas lagartijas son muy importantes, no solamente para la cultura, sino también para nuestros hábitats naturales. Entonces, lo más importante es el conocimiento, que la gente pueda adquirir conocimiento, pero lo importante que son estas especies, de lo útiles que son, pero también el cuidado que hay que tenerlas en su manejo, en su uso, en su aprovechamiento. Por ejemplo, el tipo de alimentación que tienen cada una de ellas es diferente. ¿Tienen determinado tiempo para migrar? Sí, bueno, algunos migran, otros no, pero sí, por ejemplo, muchas de nuestras lagartijas del altiplano son controladores de plagas, por ejemplo, de la polilla de la papa. Entonces, y en las zonas de los yungas, zonas bajas, son controladores de mosquitos, de insectos, que nos transmiten incluso enfermedades, igual los anfibios. Entonces, realmente son muy importantes para nosotros, ¿no? De algunos, por ejemplo, de los anfibios, se han encontrado la ramitidina, por ejemplo, que calma la búlcera y todo eso, viene de las ranas, que se ha sintetizado de una desquímica de una especie de anfibio. Ahora se ha encontrado también un anestésico muchísimo más fuerte que la morfina, y no es adictivo, también de otro anfibio, de athelopustricolor, que la tenemos en Bolivia. O sea, los anfibios son muy útiles para nosotros, para los humanos en muchas razones. Y para el ecosistema, ni qué decir, todos comen anfibios. Los mamíferos, las lagartijas, los peces, etcétera. Entonces, lo más importante es conocer lo importante que son estos grupos de animales que tenemos en Bolivia, que por estos grupos somos de los países más megadiversos que hay, en estos dos grupos. Entonces, realmente es importante. ¿A partir de qué hora ya se abrirán las puertas? ¿Este congreso es abierto al público? ¿Tiene algún costo? ¿Tan solo será con expertos, con biólogos que estarán de nuestro país, que llegarán fuera de nuestras fronteras? ¿Cuándo se conocerán estas conclusiones? Además, compartir también las experiencias. Sí, bueno, vamos a tener, bueno, comienza desde mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y un programa para los tres días. Tenemos, como le dije, 120 trabajos que se van a presentar. Fuera de eso, va a haber seis conferencias magistrales de expertos que están llegando de otros países. Especialmente, tenemos una conferencia magistral del doctor Barry Sinervo, que es el especialista máximo en lo que es el cambio climático de los reptiles a nivel mundial, que nos va a dar una conferencia al respecto. El doctor Fausto Méndez, que está con nosotros desde hace unos días dando un curso pre-congreso, que también está relacionado con este tema del cambio climático, y no solamente reptiles, sino también anfibios. Tenemos expertos de la Argentina que están llegando, grandes investigadores, como el doctor Esteban Lavilla, que abre justamente el congreso, y nos va a hablar de la situación actual, de lo que es la conservación y estos grupos de animales. Está abierto, básicamente, bueno, ha habido una inscripción, pero pueden ir e inscribirse para participar en el congreso, para tener un certificado de participación. La mayoría de los participantes son estudiantes de las carreras de biología, veterinaria, ingeniería ambiental, de todo el país que están viniendo a participar. Y, por supuesto, también pueden aproximarse al Museo de Ciencias Naturales, que está ubicado en la 26 de Cotacota, para conocer un poco más fuera de lo que será este congreso. Sí, obviamente tenemos exposiciones permanentes, y justamente ahí, en la parte de enseñanza y formación, no solamente a los niños de colegios y escuelas, sino también al público en general, que visite las salas de difusión del museo, donde puede ver todo lo que es nuestra historia natural, y también concientizarse un poco de la responsabilidad con esto. Perfecto. Quiero agradecerle su presencia, el tiempo también, ya faltando unas horas nada más para que vea inicio de este congreso. Quiero agradecerle mucho el tiempo que nos ha estado acompañando, y una vez que finalice, también nos gustaría volver a tenerlo para conocer cuáles han sido estos resultados y de qué manera se ha estado abordando. Con todo gusto y muchas gracias por la entrevista, sí, emocionados por el evento, y pues estamos esperando que todo se abra bien. Y que sea un éxito total. Muchas gracias. Y buen inicio de semana. Muy amable, gracias. Hasta la próxima. Permítanos hacer una breve pausa, aguárdenos unos instantes. Ya volvemos.